Este capítulo voy a estar grabando hasta que me lo pase Hasta que me lo pase ¡Es que me he hecho de la punta de la puta polla! Chaval, me cago en tu puta vida Es que te reviento Te reviento porque es un puta videojuego Si estuviese yo, yo reviento a todos hijos de puta ¡Me cago en tu puta madre, chaval! Me cago en Dios y en mi puta vida Ya me estoy moqueando ¡Me yo me he moqueado! ¡Su puta madre ya que no me he puesto en su puta! ¡Me cago en mi puta vida! ¡Me voy a reventar! ¡Me cago en mi puta madre! ¡En mi puta vida, chaval! ¡Me cago en Dios y en tu puta madre! ¡Me cago en mi puta raza, tronco! ¡Me cago en mi puta vida, chaval! ¡Y en sus putos muertos, hombre! ¡Me cago en todo lo que se me vea, chaval! ¡Y en tu puta vida me cago, tronco! ¡Me cago en tu puta madre y en tu puta vida, tío! ¡Me cago en tu puta vida, tío! ¡Me cago en Dios, tronco! ¡Se me han roto hasta los putos cascos! ¡Me cago en Dios!